La fascinación por los Alpes, sobre puro hielo y con el cielo de frente, el alpinista extremo Danny Arnold y su compañero persiguen su mayor desafío. Del Pitch Palieu, casi 4.000 metros. Cuando clavas el pico, oyes la tensión, se escuchan los crujidos, silbidos, los bloques de hielo que se separan. Es realmente increíble. Cada vez más científicos afirman que aventuras como estas dejarán de ser posibles en poco tiempo, porque el calor está derritiendo los glaciares. Hace 10 años, eran mucho más los días de invierno en que podías adentrarte en lo más profundo y escalar. Durante los últimos años, venimos observando los efectos del cambio climático en diferentes viajes por África, Asia y Europa. Inundaciones y fuertes lluvias. Sequías devastadoras. Y el gran peligro de derretimiento del permafrost. Pero también hay esperanza. Nunca antes hubo tanta gente en el mundo comprometida con detener el cambio climático. Tanto en el ámbito científico y en el sector empresarial, como en la comunidad internacional de las Naciones Unidas. Sin embargo, en algunas regiones como la alta montaña, estos esfuerzos llegan demasiado tarde. Menos nieve, menos hielo, menos glaciares. Los alpes, tal como los conocemos, pronto dejarán de existir. Nos encontramos en un cambio de era. Si no hacemos nada, pese a todas las advertencias, ingresaremos en la era del calentamiento, provocado por el hombre. Las regiones más frías del mundo son las protagonistas del cambio climático. El Ártico, la Antártida, Alaska y las vastas regiones del permafrost en Rusia. Nikita Tsimov es matemático, pero lo que observó aquí, en el extremo oriente de Rusia, hizo que se convirtiera en un activista por el clima. Ahora dedica su vida a preservar la capa de tierra permanentemente congelada, el permafrost. A orillas del río Colima, en Yakutia, recoge pruebas de que lo permanente ya no es tal. El incremento de hasta 3 grados de la temperatura del suelo hace que se derrita la capa superior de hielo, lo que hace también que salgan a la luz raros hallazgos de tiempos prehistóricos. Este es el fémur de un mamut. No es muy grande. Encontramos muchos aquí. En el pasado, en esta zona, había muchos mamuts. Aquí, a orillas del río, encontramos un promedio de 600 esqueletos por kilómetro cuadrado. Y siempre estamos encontrando más. A causa del derretimiento del permafrost, las tierras de las orillas se deslizan hacia el río. Zombies. Así llaman y quita a estas plantas. Porque el suelo en el que crecen estuvo ultracongelado y, por tanto, inerte durante 40.000 años. Pero pronto, toda la vegetación desaparecerá también en el río. Lo que sucede a orillas de este río pronto pasará en gran parte de Rusia, lo que podría cambiar el clima del planeta drásticamente. La cantidad de biomasa que permanece inerte en el permafrost es incalculablemente grande. Cuando el dióxido de carbono y el metano fijados en el suelo se liberen hacia la atmósfera, el calentamiento global se acelerará enormemente. Todas estas raíces y pastos crecieron aquí hace unos 40.000 años. Esto es un inmenso almacén de carbono. Si colocamos todas estas pequeñas raíces a un lado de la balanza y en el otro, toda la vegetación de nuestro planeta, veremos que la balanza se inclinará hacia estas pequeñas raíces. Cuando el permafrost comienza a descongelarse, se convierte en alimento para microbios que producen gases de efecto invernadero, dióxido de carbono o metano. Esto es hielo puro. Cuando este hielo se derrite, se mezcla con el suelo y genera esos flujos de lodo que se deslizan por la ladera. Aquí la descomposición ocurre de forma extremadamente rápida. Son enormes cantidades de carbono y de hielo que producen una bomba de dióxido de carbono muy peligrosa. Es un círculo vicioso. Por el calentamiento global se liberan cada vez más gases de efecto invernadero, lo que provoca temperaturas aún más altas. En algún momento el proceso resulta imposible de detener. Es la hora de economizar. Hoy Alemania soporta una presión por partida doble. La abandonada central nuclear de Brockdorf en Alemania fue desactivada el 31 de diciembre de 2021. Las energías renovables son más respetuosas con el medio ambiente, pero aún son insuficientes. Siguen en uso el carbón, el petróleo y el gas. Esto implica más dióxido de carbono, más metano, más óxido nitroso. He aquí los números de nuestros pecados. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentan sin cesar. Por el coronavirus hubo una ligera disminución en 2020, pero para 2030, si no hacemos nada para evitarlo, serán 55 gigatoneladas, es decir, 55 mil millones de toneladas. Para 2100, la Tierra se calentaría a casi 3 grados con consecuencias dramáticas. Para evitarlo, en 2030 se deberían liberar a la atmósfera un máximo de 25 gigatoneladas. Eso significa disminuir a más de la mitad las emisiones de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero. Desde hace más de 20 años, el profesor Niklas Höne evalúa las políticas ambientales de los países más influyentes. Su frustración fue creciendo con los años, ya que los gobiernos de todo el mundo hablaban, pero no hacían casi nada. Sin embargo, parece haber un cambio de tendencia. La comunidad mundial ahora se toma muy en serio la idea de prescindir gradualmente del carbón, el petróleo y el gas. La comunidad internacional ya lo había decidido con el Acuerdo Climático de París de 2015, pero ahora vemos que cada vez más países se fijan en el objetivo de conseguir la neutralidad climática, es decir, buscan reducir sus emisiones a cero. El equipo científico de New Climate Institute clasificó las medidas necesarias de reducción de emisiones en tres categorías, de las que vamos a hablar a lo largo del reportaje. La primera categoría es la más optimista. Supone una muy alta probabilidad de que se cumplan los objetivos climáticos e incluye un gran incremento de energías renovables. Los científicos indican que para 2030 hay que disminuir las emisiones en 30 gigatoneladas. Para ilustrar esto, tomemos como referencia a un estadio de fútbol como el del Bayern de Múnich. Una vez al año se remueva el césped hasta que todo el campo de juego queda verde. Algo similar es lo que debemos lograr para salvar el clima. Solo si todo queda verde, habremos hecho lo necesario. Reducir las emisiones en 30 gigatoneladas es como colocar césped sobre toda la cancha. ¿Será posible? Eso es lo que nos interesa, así que hagamos cuentas. Noruega, tierra de arroyos, ríos y lagos. Una reserva casi inagotable de energías y la potencia hídrica se acumula en embalses y se aprovecha tal como se hace aquí. La central eléctrica de Tonstad, sur de Noruega. Gauta Tjorhon abre las puertas y entramos a lo profundo de un macizo rocoso. Aquí nos mostrará cómo logran producir más energía de la que el país necesita con 1.600 centrales hidroeléctricas. Tonstad es una de ellas. La electricidad producida aquí equivale al consumo de los hogares de toda la ciudad de Múnich. La corriente de agua cae 440 metros hasta las turbinas. La potencia máxima es de 320 megavatios, 100 veces más de lo que produce una turbina eólica. Esta es una de las plantas más potentes de Noruega. ¿A dónde va toda esa energía? Primero aquí, a una subestación no lejos de la central eléctrica, y de allí por un cable submarino hasta Alemania. Ambos países pueden enviar o recibir electricidad limpia, según la situación. Si Alemania produce más energía eólica de la que necesita, nos envía electricidad hacia Noruega. Así podemos detener nuestras máquinas y ahorrar nuestra energía hidráulica para el futuro. Por el contrario, si el viento no sopla con suficiente fuerza en Alemania, le enviamos nuestra electricidad. Nuestros países cooperan para aprovechar al máximo la energía disponible. Desde mayo de 2021, Noruega con abundante agua y Alemania con fuertes vientos están conectadas a través del cable eléctrico Nordlink, desde Tonstadt, donde la alta tensión se escucha así, hasta Wilsta, en el norte alemán, donde los 1.400 megavatios zumban así. Este balance entre producción y demanda también podría funcionar dentro de Alemania. Pero no es así, porque varios recursos de apelación están retrasando el proyectado enlace hacia el sur del país. Debido a la falta de un enlace sur, antes debían apagarse las turbinas eólicas cuando soplaba un fuerte viento y se producía energía en exceso. Un desperdicio. A la valiosa electricidad limpia se la llevaba el viento. Pero con Nordlink esto ya es cosa del pasado. Aquí conectamos la energía eólica alemana con la energía hidroeléctrica noruega. Así el sistema se vuelve más robusto y se aprovechan las ventajas de ambas fuentes de energía. Nordlink, un proyecto emblemático para Europa y un impulso para la expansión de las energías renovables en Alemania y la transición energética. Y aún así, solo se trata de un primer paso. Hasta ahora la transición energética ha sido esencialmente una transición eléctrica. Hoy tenemos un 50% de energías renovables en la red eléctrica, pero eso solo es el 10% de la demanda energética total en Alemania. En los próximos 25 años debemos cubrir el 90% restante y para ello tenemos que apresurarnos. Volviendo a la necesaria reducción de los gases de efecto invernadero para 2030, ¿cuáles son las medidas de la primera categoría, la más accesible, y qué se conseguiría con ellas? Expansión de energías renovables, menos electricidad proveniente del carbón en China, medidas de ahorro en la India y menos gases florados de efecto invernadero. Medidas relativamente simples y rápidas de implementar y juntas llevarían a una reducción de unas 3,7 gigatoneladas. Nuestro estadio de fútbol ya se cubre un poco de verde. 3,7 gigatoneladas menos de gases de efecto invernadero, un 12% de las 30 gigatoneladas que debemos reducir para 2030. La injusticia en el mundo se ve cimentada por el cambio climático que acecha en todas partes. Mientras que el rico norte contamina el aire, las víctimas viven en el sur, principalmente a la altura del ecuador, como por ejemplo en Indonesia. Este pequeño pueblo en la costa del Océano Índico se llama Pantai Bahagia, que se traduce como Playa Feliz. Como el nivel del mar sube y llueve a cántaros, Pantai Bahagia se está hundiendo, incluso ahora mismo, y es la estación seca. Más de la mitad de los niños han abandonado las aulas húmedas y malolientes de la escuela primaria pública. Para los padres, una situación insostenible. En sus clases de primaria, el maestro Ramatula desafía la inclemencia de la naturaleza. Él mismo fue alumno aquí y ahora enseña lo mejor que puede. En 2013, su aula se inundó por primera vez. Las condiciones son muy, muy difíciles para todos. A menudo tenemos que enviar a los estudiantes a casa, porque cuando llega la marea, se sientan con las piernas en el agua. Es imposible dar clases con normalidad. En cinco o seis años más, dice el maestro Ramatula, toda la escuela quedará sumergida por las inundaciones. Para entonces, ya nadie vivirá aquí. Pero, ¿cómo será el mundo dentro de tres décadas, en el año 2050? A mediados de este siglo, las condiciones climáticas serán extremas. Las 17.000 islas de Indonesia, con su vasta costa, serán tragadas por el mar. La vida en general ya no será como la conocemos hoy. Estallarán epidemias y el crecimiento económico mundial se verá obstaculizado por feroces luchas de unos contra otros. Luchas por alimentos, agua, tal vez incluso por aire sano. Esta es la triste imagen de la Tierra en 2050. Esa fue la imagen muy triste en 2050. Cuanto más inhabitable se vuelva la Tierra, más personas tendrán que huir de sus hogares para sobrevivir. La migración climática ya está en marcha, pero este solo es el comienzo. Varias zonas de la Tierra se están volviendo literalmente inhabitables, porque hace demasiado calor, porque están inundadas o porque ya no se puede cultivar nada. Hoy hablamos de varios millones de refugiados. En el futuro serán miles de millones. Muchos millones de personas tendrán que abandonar sus hogares hacia mediados de este siglo para sobrevivir, no a causa de crisis o guerras, sino debido al clima. El mundo se encamina hacia un futuro alarmante. No solo en Alaska o en Rusia tenemos que prepararnos para la desaparición del permafrost que hasta ahora había sostenido los suelos, sino también en los Alpes europeos. El profesor Kraut Blatta, experto en permafrost de la Universidad Técnica de Múnich, se dirige con un equipo de científicos hacia un sitio particularmente interesante. El lugar de aterrizaje es tan pequeño que el helicóptero ni siquiera puede posarse bien. La montaña se llama Hochfogen en la frontera entre Austria y Alemania. Junto a la cruz de la cumbre, una grieta se ha ido ampliando desde 2014. Ahora existe un grave riesgo de que las rocas se desmoronen. Desde arriba se revela el alcance total del peligro. Varios cientos de miles de toneladas de roca amenazan con caer hacia el valle. Las mediciones a una altitud de casi 2,600 metros no están exentas de riesgo. ¿Y qué decir si media montaña se desprendiera ahora? La masa rocosa consta de varias partes que suman 260,000 metros cuadrados. Desde 2014, desde que hacemos mediciones aquí, se han movido 30 centímetros y actualmente se mueven varios milímetros al mes. Las deformaciones son tan grandes y ocurren tan rápido que tal vez no tarde mucho en caer. Puede que todo se derrumbe este año o el próximo. No podemos descartarlo. Las montañas comienzan a deslizarse cuando ya no están cohesionadas por el permafrost, no solo aquí en algo y si no en todas partes. El paraíso de los Alpes se desmorona. La gente de este pueblo sabe bien lo que esto significa. Elvira Sallis se despide. Le dice adiós a la casa de sus padres. Ha vivido aquí toda su vida. Hoy está siendo demolida. Me pone triste ver cómo mi casa muere lentamente. Pero estamos preparados. En el verano de 2017, tres millones de metros cúbicos de roca se desprendieron en la montaña de Pitschengalo. De repente, escuché un estruendo y luego miré hacia la montaña y vi caer grandes pedazos de roca. parecía lava. Iba muy lento, sin ruidos. Era hielo, agua y tierra. Imágenes tomadas por la cámara de vigilancia de una carpintería. Ocho excursionistas murieron. Parte del pueblo quedó destruido. El deslizamiento de tierras es también una consecuencia del cambio climático. Aquí, donde ahora hay piedras, antes había casas. La casa de Elvira Sallis estaba llena de tierra y rocas. La zona fue evacuada. Ya nadie puede vivir ahí. Elvira Sallis tuvo que abandonar Bondo tras el desprendimiento. La mujer de 82 años vive con su hijo en un pueblo vecino. Nos muestra fotos de su casa familiar, construida hace 345 años. Perteneció a su bisabuelo. Al principio fue muy triste para mí. Lloré mucho, pero me alegré de poder estar presente en la demolición. Es como con las personas. No se deja a las personas morir solas. Y no quería dejar que mi casa muriera sola. El peligro continúa para los habitantes de Bondo. Otros tres millones de metros cúbicos del material rocoso del Pitz-Chengalo amenazan con desprenderse en cualquier momento. Un cartel sobre el estado de los Alpes colocado por la gente de Bondo es más ilustrativo que cualquier publicación en revistas especializadas. la montaña tiene fiebre. El número de personas amenazadas por el cambio climático en Siberia y el extremo oriente de Rusia no es comparable al de África o el sudeste asiático, pero también aquí aumenta cada año. Personas afectadas como Leonid, un viejo amigo de Nikita, ven destruido su modo de vida. Leonid vive aquí aislado por propia elección desde hace 30 años. La ciudad más cercana está a 80 kilómetros. Durante décadas a Leonid Maletov le fue muy bien. Como pescador profesional tenía el monopolio de un gran lago interior justo detrás de su casa. De todos los peces que había, el pez blanco parecido al salmón era el más lucrativo. Pesa unos 15 kilos y su precio es de más de 5 euros el kilo. Las cosas le iban realmente bien. Pero esos días han terminado porque su lago ya no existe. tenía 15 kilómetros de largo y ahora solo quedan unas pocas charcas. Desde hace décadas el permafrost mantenía congelado y estable un dique natural en el río. pero el aumento de las temperaturas hizo que los hielos eternos se derritieran y el dique se rompió. Sucedió durante el verano que una vez más fue inusualmente caluroso. Es una gran pérdida para mí. El agua ya no está y mi lago se secó. Todos mis peces han desaparecido. El pescado era mi pan, mi ingreso y ahora he perdido todo. En todos estos 30 años temí que algo así pudiera suceder en algún momento. Por eso reforcé el dique lo mejor que pude con ramas y arbustos. Tenía la esperanza de que no sucediera tan pronto. Como Leonid, muchas personas no contaban con la rapidez con que avanza el cambio climático. Investigadores, empresas y estados deben actuar ya. El Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050, es un paso en la dirección correcta. En el pasado, en Alemania se argumentaba en contra de la protección del clima diciendo estamos solos, el mundo no colabora. Pero este argumento hoy ya no funciona. China ha acordado convertirse en neutral climáticamente y prescindir del carbón, el petróleo y el gas. También Estados Unidos. Junto con la Unión Europea, estos países cubren la mayor parte del mercado mundial. Así que el resto del mundo no tiene más remedio que unirse. Ya no se trata de si prescindimos o no del carbón, del petróleo y del gas. Es solo una cuestión de cuándo se hará. Algunos países influyentes aún no han hecho su tarea, entre ellos Alemania, bajo el gobierno de Angela Merkel. Pero en los estados de derecho a veces la política no se hace en el parlamento sino en los tribunales. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe dio una bofetada al gobierno en abril de 2021 al obligarlo a hacer mayores esfuerzos en la protección del clima. El veredicto de un tribunal holandés solo un mes después es aún más impactante. Obliga a la compañía petrolera Shell a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dos sentencias ejemplares, los tribunales como última instancia en temas ambientales. Avances importantes para la protección del clima en el último segundo. De bordes afilados, extremadamente resbaladiza y casi verticales la entrada a la cueva de hielo. Hoy el escalador de hielo Danny Arnold se ha propuesto algo extraordinario. Quiere descender a las fauces del glaciar. Espectaculares formaciones rocosas y de hielo en el suelo del glaciar Plain Morte en los Alpes verneses. El hielo aquí todavía es estable. Por eso, Danny puede incluso llegar al fondo y clavar su pico en el hielo milenario. Al ascender nuevamente, se ve lo peligroso que es el recorrido. Una experiencia única, pero que pronto no podrá repetirse. Por supuesto, esto me hace pensar cuando considero que los investigadores calculan que dentro de 90 años no quedará nada, cero glaciares. Es realmente muy trágico. Muy trágico, ¿sí? El glaciar Alec, 20 kilómetros de largo y casi mil metros de espesor en ciertos lugares. El monstruo, así llama a su objeto de estudio Guillaume Jouvet de la Escuela Politécnica Federal de Zurich. ¿Sobrevivirá por lo menos el Alec? No hay nada que podamos hacer en el futuro cercano, porque en este momento los glaciares están reaccionando al calentamiento global que tuvo lugar en los años 90. Así que independientemente de lo que hagamos ahora, este glaciar retrocederá al menos 5 kilómetros. ¿Y qué pasa si las temperaturas realmente aumentaran hasta 4 grados como prevén los expertos? En ese caso, según calcula Guillaume Jouvet, el glaciar Alec se habrá derretido por completo hacia finales del siglo. Si suponemos que el calentamiento global va a seguir, quedará poco hielo aquí en el año 2100. Este paisaje ya no tendrá más hielo cuando termine el siglo. a finales del siglo. Unos kilómetros más arriba se encuentra el refugio Concordia. Christoph Sager y su familia lo administran desde hace algunos años. Hoy viene a preparar el refugio para la temporada de verano. 155 camas para alpinistas, esquiadores y escaladores de glaciares de todo el mundo. La magnífica vista del brillante mar de hielo hace del refugio Concordia uno de los alojamientos de montaña favoritos en Europa. Para mí este es el mejor sitio de trabajo. Conozco otros refugios muy hermosos, pero por el momento no puedo imaginar un lugar más bello que este para trabajar. Pero el Aletsch está en inexorable declive. Christoph Sager baja los primeros peldaños de una empinada escalera metálica para mostrar cómo está muriendo el mayor glaciar de los Alpes. El refugio fue construido en 1877 y entonces el glaciar estaba aproximadamente a la misma altura a la que estamos ahora. Todo lo que falta se ha desvanecido en unos 140 años. Cerca de 150 metros. Cerca de 150 metros. Cerca de 150 metros. Cerca de 150 metros. 150 metros en 140 años. En promedio cerca de un metro por año. el hielo se está derritiendo cada vez más rápido ahora. A veces dos, a veces tres metros por año. el glaciar Aletsch, incluso este monstruo alpino también tiene los años contados. Se estima que la mayoría de las ciudades de Siberia y el extremo oriente de Rusia se verán afectadas por el calentamiento continuo del planeta. Unos 25 millones de habitantes. ¿Qué tan grave es el derretimiento del permafrost? Las mediciones realizadas por la red de monitoreo del suelo en la región polar nos dan una idea inicial. Durante el verano de 1996 el permafrost se derritió 45 centímetros. En 2017 ya fueron 87 centímetros el doble. Un peligro para las personas y la infraestructura en especial para los gasoductos y oleoductos. Greenpeace calcula que el hundimiento del subsuelo produce grietas y fugas en los oleoductos y un 1% del petróleo se filtra en el suelo. Son 5 millones de toneladas de petróleo por año. Como aquí en Chersky en el extremo norte de Yakutia la gente entiende que algo cambió y sigue cambiando cada vez más rápido. Las temperaturas suben continuamente el asfalto de las calles se ondula y ya puede verse como algunas casas construidas en su día sobre un suelo firme ahora se hunden poco a poco. Chersky a orillas del río Colima es el hogar del científico y activista climático Nikita Simov. Aunque en invierno las temperaturas bajan a 60 grados bajo cero la erosión del permafrost continúa sin cesar. Esto se ve claramente en la planta de tratamiento de agua erigida sobre pilotes como todos los edificios aquí. El suelo comenzó a hundirse hace solo dos años y ahora el cráter ya tiene 10 metros de profundidad. Una vez que comienza sucede muy rápido. Hace una semana las dos losas de asfalto todavía estaban en la superficie. Ahora ambas se han roto y hay un enorme nicho subterráneo. El hielo se erosiona y el suelo se hunde. A veces son unos pocos centímetros al día. En días calurosos pueden llegar a ser varios decímetros. Tenemos grandes problemas en las zonas con permafrost y es muy probable que en las próximas décadas toda la infraestructura colapse. Algunas casas podrían estabilizarse con un gran despliegue de medios, pero un rescate completo del este de Rusia parece imposible. Los efectos del calentamiento global empiezan a sentirse en todas partes. Kerstin Wittgen es bióloga y lucha por la protección de los últimos humedales ácidos o turberas de Münsterland. Drenados y utilizados para la agricultura, el 95% de ellos ya han sido destruidos en Alemania. Wittgen aboga por recuperar estos espacios naturales únicos. Todo lo que cae en una turbera como esta se conserva. Cuando falta el oxígeno y el ambiente es muy ácido, ya no se dan procesos de degradación y por tanto todo se conserva. Por eso estos humedales ácidos son tan valiosos para la protección del clima porque almacenan mucho carbono y no lo liberan. Una turbera crece solo un milímetro por año. El Fenamor en Münsterland pasó 6.000 años almacenando grandes cantidades de carbono en la turba. Pero si esta entra en contacto con el oxígeno como resultado del drenaje, se convierte en una bomba de dióxido de carbono similar al permafrost ruso. El 30% de las reservas de carbono se encuentran en los humedales que ocupan solo el 3% de la superficie de la Tierra. Si todo esto se descompone y sale al aire como dióxido de carbono, tendremos un problema climático enorme. Mientras que activistas climáticos como Kerstin Wittgen quieren renaturalizar los humedales relevantes para el clima, los últimos paraísos naturales están siendo castigados brutalmente. Kali Mantan, la parte indonesia de Borneo. La selva de Indonesia suele encontrarse entre humedales y pantanos. Aquí la deforestación implica un desastre de dióxido de carbono por partida doble. Deforestación por tala y quema. La razón principal de esta destrucción es nuestra enorme demanda de aceite de palma. Se encuentra en multitud de productos como grasa para cocinar, sopas, cremas, dulces, cosméticos, combustibles y muchas cosas más. Indonesia es el mayor proveedor de aceite de palma. Plantaciones hasta el horizonte y más allá. Visitamos las plantaciones de Muhammad Roy. El joven emprendedor entró en el negocio hace algunos años con apenas dos hectáreas. Luego se hizo tan rico con el aceite de palma que pudo seguir comprando tierra y cultivando. Ahora tiene 300 hectáreas. entre los cultivos perenes que dan cosecha todos los años no he encontrado una sola planta que dé más dinero que la palma aceitera. Más ganancias, más deforestación. A casi 11.000 kilómetros de Borneo se está investigando una alternativa. Algas y levaduras, las armas secretas del Instituto de Biotecnología de la Universidad Técnica de Múnich. Según el catedrático Thomas Brueck se puede utilizar para hacer casi cualquier cosa. Materiales de construcción, alimentos, biocombustibles o, y esto es una sensación científica, aceite de palma sintético. La demanda de sustitutos del aceite de palma es enorme. Los investigadores ahora quieren aumentar rápidamente la producción de 1.000 litros a 10.000 y 100.000 litros. Junto con un estudiante, Brueck ha descubierto una cepa de levadura con habilidades únicas. Estas células de levadura pueden convertir el 90% de su masa en aceite, cuya calidad es idéntica a la del aceite de palma natural. Aquí pueden verse la fase líquida y la fase sólida. El aceite de palma purificado se ve similar. la gran diferencia es que nuestro proceso es completamente independiente de la actividad agrícola y las condiciones climáticas. Además, tampoco tenemos necesidad de talar la selva tropical, como sucede con la producción de aceite de palma a gran escala. Esto hace que nuestro producto sea completamente sostenible y que tenga un precio que puede competir con el aceite de palma. De regreso en Indonesia. Los frutos de la palmera de los que se extrae el aceite pesan unos 50 kilos. El agricultor Mohamed Roji puede cosechar hasta mil toneladas al mes. La materia prima se la arrebatan de las manos. La demanda es insaciable. Los investigadores de Munich no quieren destruir puestos de trabajo en Indonesia sino establecer laboratorios in situ y cooperar con los agricultores. La respuesta ha sido sorprendentemente positiva. Es un invento nuevo. Es más rápido y fácil que nuestro cultivo y genera enormes ganancias. Tiene muchas ventajas en términos de esfuerzo, rentabilidad y prosperidad para todos. Todos los productores de aceite de palma estarán interesados. Eso es seguro. Alemania tiene un gran impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero en otros países. Consumimos muchísima carne y también aceite de palma. Y esto conduce a la deforestación o a la emisión de gases de efecto invernadero en otros lugares. Así que nuestro comportamiento cuenta. De vuelta en el estadio, ¿cómo va el cálculo de los gases de efecto invernadero que podemos reducir? Estamos al final de la segunda categoría establecida por los climatólogos. La segunda categoría incluye medidas que sabemos cómo funcionan pero que aún necesitan mejorarse e intensificarse. Por un lado está la expansión de las energías renovables que podría ir aún más deprisa. Además, habría que frenar la deforestación y expandir la electromovilidad. Si implementamos todo esto, reduciremos otras 12 gigatoneladas de emisiones. A la reducción de gases en la primera categoría se sumarían ahora como resultado de varias medidas un total de 12 gigatoneladas. Habríamos alcanzado la mitad del objetivo. El calentamiento puede conducir a la escasez de agua, como en los Alpes. El idilio blanco a menudo tiene que ser creado con cañones de nieve, incluso en sitios de gran altitud, con un enorme gasto de energía y agua. Casi todas las regiones alpinas dependen de la nieve y de los turistas. Deportes de invierno, cueste lo que cueste. Fiesta sobre la nieve artificial. Cada vez menos agua baja de las montañas, un anticipo de la desertificación en los Alpes. En la Alta Baviera, al pie de los Alpes, hay ahora poca cantidad de agua de deshielo. Antes había que drenar el lago Valgen en primavera como medida de precaución para evitar que las enormes cantidades de agua de deshielo lo desbordaran. antes el deshielo era tan fuerte que necesitábamos hacer mucho espacio en el lago para acomodar el agua extra que llegaba. Pero desde hace algún tiempo el deshielo ya no es tan fuerte, lo que significa que ya no necesitamos bajar tanto el nivel del lago. Durante siglos, los agricultores de la Engadina en Suiza han dependido para el riego de un recurso que se agota, el agua de deshielo. Algunos dependen exclusivamente de la lluvia, como el agricultor Reto Díunzar. Nos muestra su área de pasturas donde ha llovido muy poco. Ahora en verano todo está reseco. Aquí pueden ver seco como paja. No crece nada desde mayo. La hierba debería llegarnos hasta las rodillas y pronto vendrán las vacas desde las pasturas altas. Sus vacas están en las pasturas de alta montaña a 1,900 metros donde también todo está seco. A las vacas no les queda nada para beber. El manantial que suministra agua a los animales casi se secó en el verano de 2018. Cada gota se convierte en un bien precioso. reto Díunzar controla regularmente a sus vacas porque sus pasturas alpinas están en riesgo de desaparecer. Aquí tenemos 90 vacas nodrizas con sus terneros y esto no alcanza ni para un solo ternero. es un buen caldo. Las nubes se acumulan. Hay esperanza de lluvia. Pero el día de hoy sigue seco como el polvo. El agua viene por otro camino. Es la única manera de abastecer de agua a esta pradera alpina. El saco contiene 700 litros. Llenar el abrevadero requiere varios viajes. Una ayuda costosa alrededor de 1.300 euros cada vez que se llena. y apenas alcanza para 4 o 5 días. Aquí falta el agua para que beban los animales y falta en el valle para que crezca la hierba forrajera para el invierno. No tenemos forraje para el próximo invierno. Esto implica o bien comprar, pienso que es muy caro, o de lo contrario reducir el ganado. El granjero Dünzer ya se ha visto en la necesidad de sacrificar algunos animales. Transformaciones profundas en toda la región alpina, como aquí en Austria, donde equipos de especialistas trabajan para evitar que se deslicen las pendientes. las que se deslizan Los periodos prolongados de sequía y calor a menudo derivan en incendios forestales devastadores, como aquí en Piamonte, Italia. Así es el cambio climático, a veces muy poca agua y a veces demasiada, como en la isla de Java en Indonesia. Las regiones montañosas más altas con sus bosques tienen la función de almacenar lluvias, pero se están deforestando cada vez más. La lluvia se precipita hacia el valle, barriendo todo lo que se interpone en su camino. Imágenes de deslizamiento de tierra de los años 2017 y 2018. Los climatólogos indonesios calculan que 40 millones de personas huirán del clima de aquí a mediados del siglo. Agricultores que ya no pueden cultivar sus campos, habitantes de asentamientos miserables cuyas precarias casas se hunden en el mar y los habitantes de pequeñas ciudades como Pantai Bahaya. Es solo cuestión de tiempo antes de que tengan que huir de la subida del nivel del mar. Cerca de mil personas están enterradas en el cementerio del pueblo. Pero vino el agua. Descansen en paz eterna en Pantai Bahaya, la playa feliz. En todos lados hace más calor, también en los centros urbanos. Más aire acondicionado, más energía para enfriar edificios. Sobre esto trabaja el equipo experto en construcción de la Universidad Técnica de Aquisgrán. Uno de sus proyectos piloto, un estudio de diseño de cocinas de la ciudad de Hereford. La tecnología de ahorro energético se puede ver mejor desde adentro. Todo el edificio está envuelto en una tela que repele el sol. Ya dando un paso atrás, se vuelve prácticamente invisible desde el interior. Vista abierta a pesar de la tela que lo cubre. El experimento ha dado frutos para la diseñadora Susana Orlovsky. Menos gastos en refrigeración del edificio en verano y por tanto, menos gases de efecto invernadero. Este es un excelente ejemplo. Tenemos poco cristal en la fachada y con el recubrimiento textil es posible ahorrar alrededor de una tonelada y media de dióxido de carbono por año para la climatización del edificio. en la planta del Instituto de Tecnología Textil ahora ya no solo se tejen telas de moda sino también productos que salvan el clima. Construir de manera más sostenible con tela. Las fachadas textiles requieren una investigación interdisciplinaria como se hace en este espacio de trabajo en una antigua iglesia de Atisgrán con profesionales en arquitectura, en ingeniería civil, atmosférica y ambiental e incluso en oftalmología. Los resultados son sensacionales. En un edificio clásico con un 80% de su fachada vidriada, lo que ya es bastante transparente, podemos ahorrar con una fachada textil hasta un 78% de energía de refrigeración y reducir hasta un 60% o 65% la energía total. Suena futurista y a veces lo parece. Como en este estacionamiento de varias plantas, las fachadas textiles de Atisgrán no solo mejoran la huella de carbono, sino también el aspecto de los edificios. Ya estamos en la tercera y última categoría de medidas para reducir los gases de efecto invernadero propuestas por el New Climate Institute. Son medidas difíciles que hasta ahora apenas se han implementado como el ahorro en la refrigeración de edificios, como se vio recién, reducción de emisiones en la industria y de gases de efecto invernadero en la agricultura. Este es Otma Edenofa, director del Instituto para la Investigación del Impacto Climático en Potsdam. Lo acompaña su colega Hermann Lodze-Kampen, que es agrónomo y aboga por recortes drásticos en la agricultura, porque esta es responsable de una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Los alemanes comen 1,2 kilos de carne a la semana. Si lográramos reducir el consumo de carne a una cuarta parte del nivel actual, eso serían 300 gramos por semana. Ganaríamos mucho. Todavía estaríamos consumiendo carne, tal vez una o dos veces a la semana, pero significaría mucho en términos de reducción de emisiones. Según el climatólogo Hünner, las tres medidas de la última categoría podrían reducir en otras 3,3 gigatoneladas las emisiones de dióxido de carbono. En total, habríamos llegado a unas 20 gigatoneladas, pero no a 30 como haría falta. Eso es todo pese a los esfuerzos que implicarían estas medidas. ¿Y ahora? Si no hacemos nada, llegaremos a un aumento de temperatura de casi 3 grados para finales del siglo. Eso sería un cambio climático catastrófico, una situación incontrolable. Si implementamos las medidas de las tres categorías, podríamos reducir unas 20 gigatoneladas para 2030. Y para fines de siglo, el aumento de temperatura sería de 1,8 grados aproximadamente. Esto es mejor, pero no habríamos alcanzado la meta de 1,5 grados. Sin embargo, sigue siendo un paso muy importante. En el lecho del río Mayo Bula, huellas de desesperación humana por doquier. Aquí, en el norte de Camerún, solo llueve durante dos meses en agosto y septiembre. Durante el resto del año, la gente debe caminar mucho o cavar profundamente para encontrar agua. Los viejos cuentan que antes fluían grandes cantidades de agua a través del Mayo Bula hacia el río Logone y finalmente hacia el lago Chad. Pero eso era antes. Ahora llueve cada vez menos. Sequía devastadora en Camerún y en Chad, el país vecino. El lago que da su nombre a toda la región es la única fuente natural de agua. Mashauri Muliro, de la Organización de las Naciones Unidas para la Migración, ha estado viajando por el Sahel durante años. Bajo la delgada sombra de un árbol seco, se reúne hoy con el jefe de familia Mohamed Ibrahim. Es ganadero, explica el hombre de Naciones Unidas, y ha pasado una odisea antes de llegar finalmente aquí al lago Chad. El cambio climático nos perjudica principalmente a los ganaderos. Si no hay lluvias, no crecen los pastos y los animales mueren. Así que nosotros, los ganaderos, nos vemos particularmente afectados. Chad, Nigeria, Camerún, Níger, todos estos países dependen de esta fuente de vida. El lago Chad es esencial porque es la única fuente de agua dulce en medio de una zona desértica. Muchas vidas dependen del lago. Si llega a desaparecer, será una grave catástrofe ambiental. Sin el lago Chad, es casi imposible hablar de condiciones de vida en la región. El grupo se pone en marcha para ir a ver a los animales. Están a pocos kilómetros de distancia, custodiados por el hijo de Mohamed Ibrahim. para llegar hasta el lugar la pequeña caravana de coches pasa por una de las innumerables antiguas lagunas ahora completamente secas. Todas, miles de ellas formaban parte del lago Chad hasta hace unos años. El lago se redujo a proporciones casi inconcebibles. en 1963 cubría 25.000 kilómetros cuadrados. En 2007 ya solo quedaban 2.500. Una pérdida del 90% y sigue reduciéndose. Millones de personas de África Central ya han abandonado esta región cada vez más seca hacia el sur, unos pocos también hacia el norte, hacia Europa. Casi 40 millones de personas aún viven en las orillas del lago de Agua Dulce. Si el lago se evaporara por completo, más de 50 millones de africanos se convertirían en refugiados climáticos. Mohamed Ibrahim y su extensa familia ya pertenecen a la categoría de migrantes climáticos. Tenía muchos animales, entre 60 y 70, pero ya no hay agua en ninguna parte, ya no crece nada. Exceptuando 5 camellos, todos han muerto. Primero estuvimos en Níger, luego en Nigeria y ahora en Chada. Pero tampoco es mejor aquí. Tenemos que irnos pronto, hacia donde todavía hay agua, hacia el sur. El lago Chada hasta hoy es una fuente de vida para millones de personas. Su rápida mengua ha dado lugar a una creciente competencia por el agua, las tierras cultivables y las áreas pesqueras. Cuanto más se seca, más difícil es la lucha por el sustento. Los pescadores encuentran cada vez menos carpas, percas del Nilo y tilapias. Pero también hay proyectos esperanzadores como en el vecino Sudán. Durante nuestra estadía allí, una organización local de comercio justo recibe la visita de su socio financiero ecologista, Ecosia, el motor de búsqueda en Internet de Berlín. Katarina Spedman, responsable de reforestación, aplaude el enfoque sostenible de Martin Bergkamp. Su ONG apoya a las mujeres que plantan árboles de acacia en Sudán. Las cifras se revisan periódicamente. ¿Cuántos pequeños árboles se han plantado? ¿Cuántos han sobrevivido? Se plantaron 400.000 en 2021. En 2022 se espera que esta cifra aumente a 750.000. El 90% sobrevivió. Un pequeño milagro. Con temperaturas de más de 40 grados, las mujeres deben acarrear el agua desde lejos. La mitad del agua es para sus familias, la otra mitad para los árboles. En el proyecto trabajan 400 mujeres. Las plantas hunden sus raíces a docenas de metros de profundidad para llegar al agua subterránea. Son sobrevivientes en un ambiente hostil. Además, proporcionan un producto natural que genera buenas ganancias. El árbol de acacia, específicamente la acacia senegal, una entre muchos tipos de acacias, tiene la gran ventaja de que en pocos años comienza a producir goma arábiga. Y la goma arábiga significa que cada árbol vale unos 4 o 5 euros, valor que puede incrementarse con el tiempo cuando los árboles produzcan más. Es un árbol que genera un ingreso regular. Grandes extensiones de Sudán son secas como el polvo, casi sin vegetación. y de pronto el pueblo de Shagra. Como otro mundo, 20.000 acacias. Con una energía inagotable y muchas otras mujeres aliadas, Nadia Ibrahim Mohamed plantó este bosque. Aquí muestra cómo rascar la corteza de los árboles para que segreguen la valiosa materia prima, goma arábiga, que se utiliza para muchos alimentos y para la Coca-Cola. En primer lugar, los árboles de acacia nos dan goma y por lo tanto un ingreso regular. En segundo lugar, estabilizan el suelo. Tercero, evitan que el desierto se extienda. Cuarto, protegen toda la vegetación de nuestra región. Y en quinto lugar, también nos proporcionan sombra, ya que son árboles tan fuertes que pueden sobrevivir en un área como esta. Un solo pequeño árbol nuevo no significa mucho. Pero si se plantan millones, eso significa esperanza para Sudán. Y si llegan a ser miles de millones, podrían ayudar a aliviar nuestro problema climático. Nadia Ibrahim Mohamed y sus compañeras de la aldea de Shagra saben lo importante que son los árboles para la zona del Sahel. Casi todos sus hijos ya pueden ir a la escuela gracias a las ganancias de la goma. Y con un poco de suerte, los niños también tendrán una profesión y luego un trabajo, trabajar por el clima. Aquí en Sudán, vale la pena. entre 2018 y 2021 nuestro equipo dedicó muchos viajes a tratar la cuestión climática. Primero se abordaron las consecuencias fatales del incesante calentamiento global, los pequeños y grandes desastres, cada vez más frecuentes, el creciente peligro para las personas, los incipientes movimientos de refugiados. Al final buscamos a las personas que le hacen frente al cambio climático que no quieren rendirse. Como el fundador de Ecosia, Christian Kroll, como muchos de estos activistas climáticos, es un idealista. Ha transformado su exitosa empresa en una fundación. De este modo, los inversores ya no pueden retirar las ganancias, sino que éstas se reasignan a nuevos árboles. Por cada 50 búsquedas realizadas con Ecosia, se planta un pequeño árbol en alguno entre 35 países, principalmente cerca del Ecuador. A principios de 2022 ya eran 175 millones. Para el 2030, me gustaría haber plantado algunos miles de millones de árboles. No yo, sino nosotros como equipo. Pero lo importante que queremos lograr es que haya un cambio de mentalidad en la sociedad, que no solo dejemos de liberar dióxido de carbono al aire, sino que también empecemos a pensar en cómo podemos reparar todo lo que hemos destruido en las últimas décadas. A veces, por momentos, parece que la discusión sobre el cambio climático fuera solo un fantasma que vuelve a desaparecer. Algo así ocurrió a comienzos de 2018 aquí, en el Glaciar 3000 en Suiza, el invierno finalmente volvió a ser lo que era, excelente para esquí y trineo. Fantástica nieve en polvo, empresarios turísticos satisfechos y familias felices de todo el mundo. El ambiente en abril de 2018 es de euforia, incluso entre científicos. El equipo dirigido por el glaciólogo Matías Hus de la Escuela Politécnica de Zurich controla el pulso de sus gigantescos pacientes dos veces al año, ahora en primavera y después en otoño, cuando comienza la siguiente temporada de esquí. ¿Cuánta nieve cayó en el invierno? y por tanto, ¿qué tan gruesa es la manta protectora sobre el precioso hielo? Cuanta más nieve haya, mejor salud tendrá el glaciar que hay debajo. Hoy, 25 de abril de 2018, está mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. En el invierno, han caído más de cinco metros de nieve densa y pesada. Hemos hecho mediciones en unos siete glaciares de Suiza, calculando la equivalencia a nieve-agua. Y se ha demostrado que en 2018 tenemos alturas de nieve significativamente superiores a la media. No en todas partes de Suiza la altura de la nieve está tan por encima del promedio, pero parece que aquí en esta región hay nieve muy por encima del promedio, tal vez un 50% más que en un año normal. El experto regresará aquí en el otoño y nosotros también estaremos. Hay todo un caleidoscopio de ideas para detener el calentamiento global. El fatalismo resulta tan poco útil como la ingenuidad ciega, nos dicen los investigadores, los visionarios y los innovadores. Pero las ideas de algunos de ellos a veces desafían a la imaginación, suenan a cosas del futuro y a veces suenan con estridencia, como esta cometa parapente en el norte de Alemania. Pertenece a SkySales, una empresa de Hamburgo que busca aprovechar la energía eólica donde es casi ilimitada a grandes alturas. La cometa tira de una cuerda hasta una altura de unos 700 metros y con ella mueve un generador de energía. Al final del ciclo, la cometa se retrae con un gasto de energía mínimo y el juego de yo-yo comienza de nuevo. Electricidad limpia proveniente del viento y en gran cantidad. El viento en altura nos proporciona más energía y con mayor continuidad que el viento de superficie o a la altura de una turbina eólica normal. Esto es porque el viento en altura no se frena por árboles, edificios o montañas. Allí puede moverse libremente y por eso en altura tenemos un potencial físico mucho mayor que podemos aprovechar. Con el doble de la velocidad del viento se multiplica por ocho el rendimiento de energía. Los inventores de la cometa confían en sistemas más pequeños como este para poder reemplazar los generadores diésel dañinos para el clima. Pero también se está planeando una cometa mucho más grande con más de un megavatio de potencia. Esta resulta especialmente apta para formar grandes parques eólicos marinos como una gran planta de energía. Esta cometa se puede montar en un pequeño pontón flotante por lo que no requiere de costosos cimientos. Las cometas de SkySales una forma atractiva de producir más electricidad limpia a largo plazo. Un pilar para la transición energética en esta década tan decisiva. Por otro lado los proyectos de la llamada geoingeniería casi parecen ciencia ficción medidas técnicas de gran envergadura a escala global para enfriar el planeta. Las nubes Cirrus a gran altura actúan como una campana y el calor queda atrapado en la atmósfera. Si las nubes se destruyen con productos químicos el calor puede escapar hacia el espacio. O por el contrario se producen más nubes pero a una altitud menor con turbinas en miles de barcos. Estas nubes y rocúmulos proporcionarían sombra. Y ahora viene lo realmente gigantesco transbordadores espaciales distribuyendo dióxido de azufre en la estratosfera. Se supone que el polvo enfriaría la tierra como en una gran erupción volcánica. En lugar de azufre otros alquimistas climáticos quieren usar billones de discos de plástico para bloquear el sol como una enorme sombrilla estacionaria. La geoingeniería es gigantomanía en el cielo increíblemente cara e increíblemente arriesgada. Según los críticos manipular las nubes podría desequilibrar completamente el clima global. Sin embargo parece que la época de las soluciones pequeñas ha terminado y hay que explorar cada opción con una mente abierta. Por ejemplo eliminar los gases nocivos de efecto invernadero de la atmósfera. Esto es lo que intenta hacer la empresa suiza Climborgs. Dado que nuestro ahorro de gases de efecto invernadero no es suficiente la consecuencia es que para mediados del siglo alrededor de 2050 tendremos que eliminar activamente de la atmósfera alrededor de 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. No hay muchas maneras de hacer esto. Hay posibilidades biológicas como la reforestación y existe la posibilidad de hacerlo con máquinas lo que permite eliminar unas mil veces más dióxido de carbono por área. La planta piloto de Climborgs se instaló sobre una planta de incineración de residuos que genera gran cantidad de calor. Porque filtrar los gases de efecto invernadero del aire en estos enormes colectores de aspiración requiere mucha energía y aquí es energía renovable pues sólo así el concepto tiene sentido. Las moléculas de dióxido de carbono se filtran del aire y luego se licúan. Producción anual 900 toneladas de dióxido de carbono. El invernadero vecino compra algo de ese CO2 pero sólo una parte ínfima. La gente de Climborgs tiene escalas muy diferentes en mente, varios millones de toneladas al año. Por eso han establecido una cooperación con expertos en energía en Noruega. La plataforma de perforación de petróleo y gases Leibner. Desde hace 25 años los noruegos experimentan con la descarga de CO2 hacia las capas profundas debajo del lecho marino. Ahora están avanzando hacia una nueva dimensión. Dentro de poco barcos especiales recogerán en los principales puertos del norte de Europa CO2 líquido especialmente de industrias contaminantes como el acero y el cemento. El dióxido de carbono se transportará hasta aquí Hoygarden cerca de Bergen. Desde 2021 se construye aquí la terminal para esa nueva industria de vertido de dióxido de carbono en Noruega. Los críticos dicen que sería mucho mejor evitar los gases de efecto invernadero que recogerlos después. Además, el gas de efecto invernadero podría dañar la sensible ecología submarina. En Noruega, sin embargo, pocos se oponen. El Parlamento ha aprobado el proyecto llamado Northern Lights con una gran mayoría y el gobierno lo apoya enfáticamente. CCS, Carbon Capture and Storage, o para nosotros, Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono, es probablemente el concepto más realista de la geoingeniería en este momento. Según las estimaciones actuales, la plataforma continental noruega puede absorber 80 gigatoneladas de dióxido de carbono. En otras palabras, las emisiones de gases de efecto invernadero de toda Europa durante los próximos 100 años. Los primeros barcos planean atracar aquí a principios de 2024. Estamos en la nueva terminal de recepción de Northern Lights. Aquí recibimos el dióxido de carbono de barcos de toda Europa. Aceptaremos un millón y medio de toneladas al año y las almacenaremos aquí temporalmente. Luego, el CO2 se bombeará a través de una tubería lejos de la costa y se inyectará en un depósito profundo debajo del lecho marino. Desde Hoygarden, el dióxido de carbono líquido se bombeará a través de una tubería de unos 100 kilómetros de largo y finalmente se inyectará en una capa porosa de arenisca a 2,600 metros por debajo del fondo marino. Una capa de esquisto de 75 metros de espesor evitaría fugas. A pesar de los esfuerzos, es probable que no se pueda reducir la producción de gases de efecto invernadero a un nivel tolerable para 2030. Por eso, el panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas considera indispensable la eliminación activa de CO2 de la atmósfera. Los riesgos parecen ser manejables. Tenemos una gran experiencia con el subsuelo en el mar del norte, ya que hemos explorado campos de gas y petróleo allí durante 50 años. Ahora estamos aplicando esta experiencia y conocimiento de la geología de las capas profundas al almacenamiento de dióxido de carbono. Tenemos muchos expertos que han estudiado el subsuelo. Ellos afirman que ahí hay dos capas de roca herméticas. Con estas estructuras geológicas, el almacenamiento submarino es absolutamente seguro. Pero incluso si el almacenamiento de gases de efecto invernadero funcionara, no es una panacea. Solo habrá esperanza si la investigación continúa y se siguen reduciendo las emisiones en todas partes. ¿Seremos capaces de lograr la meta de 1,5 grados? Yo no me hago ilusiones. Creo que si terminamos en 2 grados, estamos bien. No podemos rendirnos. No tenemos derecho a hacerlo. Tenemos que luchar y hacerlo mejor para el futuro, para nuestros hijos. Los próximos 6 años serán decisivos. Pisaremos el acelerador desde el punto de vista científico. Es urgente seguir adelante. No podemos detenernos y descansar. En todas partes se pueden encontrar signos de una era de calor inminente. pero también personas que hacen algo al respecto aunque parezca descabellado. En el lejano oriente ruso, el activista climático Nikita Simov ha comprado grandes extensiones de tierra de las cuales ha acercado 20 kilómetros cuadrados. Allí quiere hacer realidad su visión de un mundo mejor y más frío. Un proyecto literalmente mastodóntico. El objetivo es crear un ecosistema similar al del Pleistoceno con la ayuda de tantos animales como sea posible. Un centenar de ellos ya están pastando aquí. Renos, bisontes, caballos, alces, bueyes almiscleros, bisontes, ovejas e incluso una pequeña manada de yaks. Si todo funciona, algún día habrá aquí 5,000 de estos herbívoros. El ecologista del clima busca que sus animales realicen un verdadero milagro en invierno y ya lo están haciendo. aplastan la nieve acumulada sobre el suelo y así el frío puede penetrar en la tierra sin obstáculos. Por debajo de la superficie de la tierra, en su túnel de permafrost, el científico muestra que su idea funciona. Un laboratorio privado de 200 metros excavado en el suelo durante varias semanas. Con sensores finos y la evaluación de innumerables muestras de suelo demuestra una cosa, lo importante que es comprimir las masas de nieve en la superficie del terreno con apoyo animal. Son los caballos, los bisontes, los jacks, los renos, los que escraban en la nieve en invierno para encontrar algo que comer. Y si los animales pisotean la nieve en ese proceso, entonces, en lugar de un metro de nieve tendremos solo 10 o 15 centímetros. La tierra ya no tiene un abrigo de invierno pesado, sino solo una chaqueta delgada. Nuestros sensores midieron lo siguiente. Fuera de nuestro parque, es decir, sin animales, la temperatura del suelo a medio metro de profundidad fue de menos 10 grados en marzo. Pero en el parque donde los animales pisoteaban la nieve había menos 24 grados. Es una tremenda diferencia de 14 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos aquí sin duda será de ayuda. La humanidad vacila entre un futuro terrible y un futuro extremadamente terrible. ¿Tenemos que luchar? No se trata de derrotar al cambio climático. La pregunta es simplemente, ¿en qué medida podemos salvar la existencia humana? El visionario que vino del frío y quiere volver al frío. Incluso aunque Nikita Simov nunca pueda salvar al mundo con enormes manadas, ya está consiguiendo que cada vez más personas entiendan lo devastador que sería si el permafrost se derritiera y liberara enormes cantidades adicionales de gases de efecto invernadero. Vamos a Yakutsk, la capital de la República de Sahá o Yakutia. En el Instituto de Ecología Aplicada del Norte, el director recibe a un grupo de investigación de Praga. En un cráter que se ha abierto en el permafrost, han encontrado huesos de animales prehistóricos. Los habitantes de la región, en Batagai, llaman al cráter la puerta de entrada al inframundo. No es de extrañar. En los años 60, se taló un pequeño sector del bosque. Ese fue el comienzo de una erosión integral del permafrost. Al principio, solo unos pocos metros de profundidad. En algunos lugares, el megacráter tiene 100 metros de profundidad, en promedio entre 40 y 60 metros. Tiene una longitud de un kilómetro y medio y hoy tiene aproximadamente un kilómetro de ancho. Pero es difícil definir qué tan ancho es porque se expande rápidamente. En el futuro podrían repetirse catástrofes similares en muchos lugares, no solo en áreas urbanas, sino también en áreas deshabitadas donde pasan los oleoductos y las redes de gas natural. Toda nuestra infraestructura podría verse afectada. Septiembre de 2018. El experto en glaciares, Matías Huss, y su equipo regresan al Glaciar 3000 en Suiza. En abril, aún estaba emocionado por las enormes cantidades de nieve. ¿Y ahora? Ya podemos adivinar aquí y ahora lo amenazante que será el cambio climático si hacemos todo lo posible. Los investigadores caminan sobre el cadáver del glaciar. Todas las enormes cantidades de nieve que se suponía debían protegerlo desaparecieron en un solo verano. Cuando estuvimos aquí en abril, teníamos esa increíble cantidad de cinco metros de nieve. La nieve era extremadamente densa y compacta. Si lo piensas bien, cinco metros de nieve a una altitud de 3000 metros que se derrita en un solo verano, no hubiéramos creído que fuera posible. Desaparecieron cinco metros de nieve más un metro treinta de hielo glaciar. Una pérdida irrecuperable. Sus visitas al glaciar fueron, según Matías Huss, simplemente la vigilia para un moribundo. ¿Por qué se derrita en un solo verano? ¿Por qué se derrita en un solo verano? ¿Por qué se derrita en un solo verano? Gracias por ver el video Gracias por ver el video